Bienvenidos a la jornada Herramientas e Instrumentos para Impulsar la Acción Climática en Euskadi, Mitigación y Adaptación, organizada por IOVE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco. Muchas gracias a quienes asistís en Bebe Kakuna, en Bilbao, como a quienes nos siguen de manera telemática. Recordamos que la jornada se podrá seguir tanto en euskera como en castellano con interpretación simultánea. Todas las personas asistentes podrán participar en el turno de preguntas, tanto presencialmente como de manera telemática y online, concretamente a través del chat. De forma posterior a la jornada, se remitirá una encuesta de satisfacción online, agradeciendo de antemano sus aportaciones. Por último, les recordamos que tanto la presentación como el vídeo de esta jornada estarán a su disposición la semana próxima en la página web de IOVE, tanto en euskera como en castellano, concretamente en el apartado de agenda correspondiente al propio evento. ... instrumentos para impulsar la acción climática en Euskadi, mitigación y adaptación, organizada por IOVE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco. Muchas gracias a quienes asisten al acto en Bebe Kakuna, en Bilbao, como a quienes nos siguen de manera telemática. Recordamos que la jornada se podrá seguir en euskera y castellano con traducción simultánea. Todas las personas asistentes podrán participar en el turno de preguntas, tanto presencialmente como quienes siguen esta jornada de manera online, a través del chat correspondiente. De forma posterior a esta jornada, se remitirá una encuesta de satisfacción online, agradeciendo de antemano sus aportaciones. Por último, les recordamos que tanto la presentación como el vídeo de este evento estarán a su disposición la semana próxima en la web de IOVE, tanto en euskera como en castellano, en el apartado de agenda correspondiente al propio evento. Suen Presencia Berrizere Esquertuz. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Ahora sí, vamos a comenzar esta jornada con la ponencia de Amaya. Amaya Barredo, la consejera. Con la intervención de la viceconseguera de Sostenibilidad Ambiental del Gobierno Vasco, Amaya Barredo. Muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un gran placer estar en esta jornada. Su objetivo es hablar de la acción climática, concretamente de las herramientas e instrumentos para impulsar la acción climática en Euskadi, para la mitigación y adaptación. Bueno, segúnón Berriro, decía que es un placer para mí estar hoy en esta jornada con todos vosotros, sobre todo para presentaros ese trabajo que desde IOVE llevan desarrollando ya bastante tiempo y que entendemos que pueden ser herramientas muy válidas de cara a lo que es el apoyo a la empresa y el apoyo a las diferentes organizaciones que trabajáis en materia de cambio climático, de medioambiente y que de alguna manera adaptáis vuestros procesos también a hacer cada día un poquito mejor las cosas. Como sabéis, el cambio climático es el gran desafío de esta época a la que nos vamos a enfrentar. Bueno, ya nos estamos enfrentando y nos vamos a enfrentar cada vez con más dureza. Y según el sexto informe, como sabéis, de evaluación del panel intergubernamental del cambio climático, el clima y la tierra ya han sido alterados como resultado de esta acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Como consecuencia de esto, ya la temperatura media de la superficie terrestre ha aumentado en torno a un grado y, bueno, respecto a lo que es la era preindustrial y el nivel del mar ya ha ascendido 20 centímetros. Como saben, esta última cumbre de la COP26, donde el gobierno vasco estuvo muy activo en Glasgow, ha recuperado ese espíritu de mantener viva esa apuesta que hicimos en la COP de París, de mantener de alguna manera esa temperatura que no supere esa subida de 1,5 grados centígrados. Y la razón fundamental es que los impactos que se derivan de este medio grado para arriba, medio grado para abajo, pues son unos impactos muy severos. Y, bueno, pues es enorme la diferencia de intentar de alguna manera contener medio grado arriba, medio grado abajo la temperatura. El IPPC, además, considera que para situarse en una trayectoria que permita de alguna manera limitar el aumento de esa temperatura a 1,5, las emisiones netas de CO2 a nivel mundial deberían reducirse en un 45% para 2030 respecto al año 2010. Y deberían reducirse a cero. Bueno, hablamos de neutralidad en las emisiones, ¿no? No a cero, sino que seamos capaces de compensar lo que emitimos con lo que absorbemos para 2050. Y, bueno, y algo más avanzado el siglo deberían de alcanzarse de alguna manera, pues todos estos objetivos que, bueno, que resultan muy ambiciosos para todos y así somos conscientes todos de ello, pero no por ello no tenemos que fijar los mismos y luego ver, ¿no?, a lo largo de este transcurso, pues las flexibilidades que podemos ir aplicando en uno y otro periodo para cumplirlos, ¿no? En ese sentido, el Pacto Verde Europeo, como sabéis todos, ha establecido una nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar, sobre todo, la Unión Europea en una sociedad más equitativa y más próspera, con una economía más moderna, eficiente en el uso de los recursos y, sobre todo, competitiva. Y en la que no habrá emisiones de gases de efecto invernadero en 2050 y con un crecimiento económico, de alguna manera, disociado de lo que es el consumo de materiales, de residuos y de emisiones, ¿no? Este pacto, de alguna manera, aspira a preservar y mantener, mejorar ese capital natural también que tenemos en la Unión Europea, así como a proteger nuestra salud y nuestro bienestar de la ciudadanía frente a esos riesgos y esos efectos ambientales. Al mismo tiempo, esa transición debe de ser justa y debe de ser integradora también con las personas, sin dejar a nadie atrás. Y Euskadi ha hecho suyo este pacto y ya en mayo del año pasado, bueno, crea esa hoja de ruta, que, bueno, la denominamos Pacto Verde Vasco, ¿no? O Itumberdea, que aúna ese crecimiento económico con el empleo, con la protección del medioambiente, impulsando así una economía más competitiva, más disociada de lo que es el uso de los recursos naturales y, sobre todo, baja en emisiones. Un modelo que nos va a permitir reforzar, de alguna manera, esos compromisos que van a garantizar nuestro bienestar, nuestra calidad de vida en las próximas décadas. Y en ese sentido hay que decir que las regiones aquí juegan un papel fundamental a nivel de lo que es la acción local. Las entidades locales en estos momentos adoptan el 70% de las medidas de mitigación en cambio climático y hasta el 90% de las medidas de adaptación. Y en ese sentido, bueno, pues toda la legislación de la UE se está focalizando también en esa acción local y en esa necesidad de que sea desde abajo, no desde donde se intervenga, ¿no? Y en ese sentido, pues hay una asignación ya de un tercio del presupuesto en esa línea. Por consiguiente, el objetivo, de alguna manera, de alcanzar la neutralidad climática para 2050 debe de perseguirse desde el apoyo y desde la colaboración de las regiones y de las entidades locales. Y el Gobierno, en ese sentido, tiene larga trayectoria trabajando en materia de cambio climático y en materia de transición energética desde lo que fue el primer programa marco ambiental o la primera estrategia energética, ¿no?, que se han ido sucediendo a numerosos hitos a lo largo de estos últimos años dentro de lo que es tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional a nivel de lo que es planificación en el País Vasco. En este sentido, hay que decir que alineado con el objetivo europeo, el Gobierno vasco ya declaró, como sabéis, en 2019, a través de nuestro Lendakari, en la emergencia climática y se comprometió en un camino sin retorno hacia lo que era la neutralidad climática. En ese sentido, todos los planes sectoriales que hemos ido adaptando o aprobando recientemente en las áreas de economía circular y bioeconomía, en las áreas de residuos, en lo que es compra pública verde, entre otros, junto al propio Pacto Verde Europeo del pasado mayo, marcan los principales ejes o hoja de ruta económica y ambiental que vamos a abordar en esta legislatura. Esta ambición climática no va a quedar aquí, sino que va a dar paso también a ese anteproyecto de ley de transición energética y cambio climático que, como sabéis, estamos trabajando con él, en estos momentos se ha finalizado el periodo de información pública, estamos analizando las alegaciones para luego iniciar, bueno, pues trasladar al cuerpo de texto legal las aportaciones recibidas y, de alguna manera, continuar con la tramitación. Una herramienta también que consideramos que, de alguna manera, pues va a trasladar todo este discurso, todas estas actuaciones que estamos reflejando en el marco planificador a un marco regulatorio. Y, en ese sentido, bueno, pues nos va a permitir también adaptar todos esos objetivos que nos están viniendo de la Comisión Europea y ser también de los primeros que tenemos el ajuste legal para poder abordarlos. En ese sentido, pues la planificación ya se completa conforme a una última hoja de ruta que nos quedará, marcando un horizonte 2050 y una estrategia de cambio climático a 2030. Con eso tendremos, de alguna manera, todo el panorama planificador y legal ajustado a dar cumplimiento a estos objetivos. En esta legislatura hay que decir que también hemos integrado las políticas energéticas a las climáticas en un solo instrumento de planificación. Y el pasado diciembre, bueno, creo que fue noviembre, se aprobó lo que es el plan de transición energética y cambio climático, con el objetivo de llegar a un grado de cumplimiento de determinadas acciones para 2024. Este plan despliega 15 iniciativas emblemáticas en el ámbito de la mitigación y la adaptación, con el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% con la fecha referente 2005 y el objetivo de alcanzar un 20% en energías renovables respecto al consumo final que tenemos. A la vez también que generamos una resiliencia en el territorio. Algunas de estas iniciativas emblemáticas están ya relacionadas también con la adaptación al cambio climático, que, como sabéis, incorpora también a toda nuestra planificación, porque lo consideramos muy relevante de alguna manera y porque entendemos que ya hay que empezar a actuar también en frenar esas actuaciones, no solo en reducir las emisiones. Y algunas de estas iniciativas emblemáticas, hay que decir, que están también relacionadas, como decía, con la adaptación y con la transición energética justa y con tener, sobre todo, unos municipios y unas infraestructuras costeras preparadas para este reto climático al que tenemos que afrontar o que tenemos que afrontar y con ese impulso también de las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué haces? Nos olvidamos de esta parte. Es decir, tenemos un medio natural que hay que cuidar, que puede ser un buen sumidero de carbono y una red natura con mucho volumen de espacio protegido que también podríamos ser capaces de mejorarla también para que fueran mejores sumideros al respecto. Una apuesta ambiciosa, de alguna manera, que precisa de la colaboración de todos los agentes y donde todos somos corresponsables porque todos generamos emisiones día a día y, por lo tanto, todos también deberíamos de ser responsables de intentar atajarlas y que, de alguna manera, requiere una apuesta en marcha de procedimientos, como he venido diciendo, y de instrumentos que faciliten, sobre todo, esa colaboración multinivel, esa colaboración interadministraciones. Y, precisamente, el objeto de esta jornada de hoy es dar a conocer estas herramientas que hemos ido elaborando desde el Gobierno vasco para aumentar los efectos y acelerar el ritmo de esa acción climática que pretendemos impulsar y buscar esa colaboración con todos vosotros, empresas, instituciones, ayuntamientos, entidades sociales y ciudadanía. Bueno, mi agradecimiento, desde luego, a todos y a todas porque hoy estéis aquí y nos podéis acompañar. Yo, entre todos vosotros, voy a aprender también seguramente mucho aquí. Y, bueno, una jornada de difusión, una jornada de capacitación en el conjunto de estos instrumentos y, bueno, que nos va a permitir a todos mejorar el conocimiento de los mismos y, sobre todo, la utilidad de las mismas. Bueno, un momento, Jarraya. Por el momento vamos a hablar del patrimonio natural con el director del área, con Adolfo Uriarte, concretamente. Le cedo la palabra. Se va a centrar en el contenido de la jornada a continuación. Nos centraremos en las características de cada tresna por parte de IOVE y lo haremos de una manera muy específica. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias a Maya, muy buenos días. Y muchísimas gracias a todas las personas que han acudido hoy a este acto y también a todas las personas que están ante la pantalla. Técnicas hoy que nos acompañan y nos van a presentar las herramientas. Pero, bueno, Maya ha comentado que la temperatura ha ascendido a nivel planetario del orden de un grado también en el País Vasco. Si tenemos en cuenta, mucha gente piensa que un grado quizás no es mucho, pero tenemos que tener en cuenta que la temperatura media en Euskadi ronda entre 13 y 14 grados. Luego, un grado es mucho. Queremos, queremos y estamos haciendo esfuerzos a nivel de la Administración, obviamente, para contribuir a ese objetivo, que nos ha comentado Maya también, y no queremos que suba más de grado y medio por los diferentes efectos que suponen para el planeta. Pero algunos de los pronósticos incluso hablan de que podemos llegar a superar esa temperatura en cinco grados. Suponer, imaginar Euskadi con cinco grados más de temperatura media. Bueno, sería un pequeño problema para nuestra sociedad. Hemos hablado también, ha comentado también, que el nivel del mar ha ascendido 20 centímetros y va a continuar ascendiendo. Tenemos pronósticos que hablan de entre 65 y 80, 81 centímetros para final de siglo, según los diferentes estudios regionalizados que hemos analizado. Pero el nuevo informe del IPCC incluso ya nos plantea escenarios de un metro, un metro de diferencia. Lo que sí estamos viendo es que la velocidad de ascenso al nivel del mar se está incrementando. Lo que a principios del siglo era de un milímetro, en los 90 eran de 2,2, y hoy, en 2020, lo último que hemos calculado, estamos hablando de más de 3 milímetros al año. El orden de entre 3,3 y 3,5 milímetros al año. Bueno, luego, es un tema muy importante, sobre todo para nuestras comunidades costeras, aquí en Euskadi, principalmente, pues, veremos un impacto importante. Algunos de los principales impactos previsibles en nuestro territorio, pues, son el aumento de la frecuencia de las olas de calor, un aumento también de la frecuencia de los procesos de inundación fluvial y costera, un incremento del estrés hídrico y, por lo tanto, incremento de los episodios de sequías y también, y de forma muy importante, también cambios en los ciclos del suelo, con efectos directos sobre el medio natural y agrario. Desde el Gobierno llevamos décadas trabajando en red con diferentes agentes, en distintos foros y redes. Un ejemplo es la Red Vasca de Municipios Sostenibles, Sudalsarea 2030, en la que se trabaja en coordinación con diferentes escalas de la Administración Pública, como son los municipios y las diputaciones, pero también mediante diversos grupos de trabajo y foros con la industria, con empresas y entidades generadoras de conocimiento. Desde el Gobierno vasco, a través de la Sociedad Pública de Gestión Ambiental y OBE, somos generadores de conocimiento en cambio climático. Además, se publican o publicamos guías y procedimientos, realizamos proyectos piloto y fomentamos la acción climática a través de diferentes programas de ayudas, como las convocatorias de acciones por la sostenibilidad o de eco-innovación empresarial y social. Hoy esperamos que sea la primera jornada de muchas, en la que pretendemos dar una visión integral de todos los instrumentos o de los principales instrumentos, tanto de diagnóstico, para iniciarse en la acción climática, como de acciones y buenas prácticas que, desde el Gobierno vasco, ponemos a disposición de todos los agentes. Pero también queremos y pedimos cierta reciprocidad. Pretendemos conocer vuestras demandas para ahondar más en el conocimiento de instrumentos concretos o necesidades que podamos cubrir con la generación de otras nuevas herramientas. En este sentido, hoy se van a presentar diversas herramientas dirigidas, dependiendo de su tipología, o bien a la ciudadanía, a las administraciones y o a las empresas, y comprenden desde el diagnóstico hasta la acción climática en materia de mitigación y adaptación. Entre ellas, queremos destacar tres de ellas por su novedad. Una de ellas es la herramienta de huella de carbono para la ciudadanía. Otra es una herramienta de absorciones que utilizaremos en la valoración de proyectos. Y la última, es un proyecto importante que se ha realizado, que es el proyecto Costa Egoqui, y va de analizar la vulnerabilidad y el riesgo para la adaptación de la costa del País Vasco frente al cambio climático. Importante saber que, como he comentado antes, el ascenso del nivel del mar, el régimen de tormentas, todas las variaciones que va a implicar el cambio climático necesitan que estemos preparados. Vamos a tener que invertir, que no gastar. Vamos a tener que invertir dinero, dinero en soluciones, dinero en adaptar el territorio, porque saldremos fortalecidos cuando la ola nos coja de lleno. Pero, como decía, estos instrumentos no son los únicos. Estos instrumentos que he hablado, también estamos trabajando en nuevas herramientas. Y, de hecho, este año esperemos que también vea la luz una batería de herramientas para incorporar medidas al cambio climático en la gestión de la biodiversidad. Y, sin más, a continuación, nos van a dar más detalles de todo ello las personas técnicas de IOVE que han liderado el desarrollo de dichos instrumentos. A Inés Ebutrón, Carlos Castillo, Miriam Arrizabalaga y Mariluz Gómez. Escarecasco, Escarecasco, por lo que vais a presentar. Seguro que nos va a ilustrar a todos. Vamos a aprender, como ha dicho Amaya, muchísimo. Y, Escarecasco, de nuevo a todos por estar aquí. Gracias. 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 Egunón. Muy buenos días. Voy a empezar a ver si me quito la mascarilla, no se me caen las gafas. Y puedo empezar. Bueno, antes de nada, queríamos... El micro... Es que esto así estará aquí. Bueno, antes de nada, os queríamos comentar y presentar que, a partir de hoy, tenéis en nuestra página web en un único apartado todas las herramientas que vamos a comentar a lo largo de la jornada. ¿De acuerdo? Entráis en la área de temas ambientales, cambio climático, y ahí tenéis herramientas. Antes de empezar a comentaros y contaros estas herramientas, que vamos a hacerlo de una manera por encima, intentando daros las principales claves por la disposición de tiempo y por lo que podemos hacer, sí queríamos agradeciros a dos colectivos muy importantes. Por una parte, los generadores de conocimiento, desde consultorías, centros tecnológicos, porque gracias a vosotros las hemos podido desarrollar y hemos podido convertirnos en una región referente. Y también gracias a empresas, entidades locales, ayuntamientos, porque sin vosotros no hubiese sido posible, si no hubiese sido generosos en compartir y trabajar con nosotros, estas herramientas se hubiesen hecho desde el conocimiento, pero no desde la parte de usabilidad, que al final es lo que queremos y pretendemos que las podáis utilizar. Como ha dicho Adolfo, las herramientas se pueden distinguir o clasificar de diagnóstico y de acción. Hay algunas herramientas, como vais a poder ir viendo, que realmente son tanto de diagnóstico como de acción. En concreto, lo que os voy a presentar yo luego de planes de acción, de adaptación en el mundo empresarial, tiene esas dos partes. Por una parte vais a hacer el diagnóstico y por otra parte vais a hacer la adaptación. Creo que las evidencias de que el cambio climático está sucediendo son obvias y evidentes. Ya ha dicho Adolfo los datos que hay y hacia dónde vamos. Y vamos a tener dos herramientas que nos van a ayudar a eso. Por una parte, a intentar reducir lo que está causando el cambio climático, que fundamentalmente son las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de nuestra actividad. y vamos a ver también qué amenazas, cómo está influyendo eso en la temperatura y en las precipitaciones. Y también vamos a ver como esas herramientas de diagnóstico, también otra serie de instrumentos como son las herramientas climáticas, para luego pasar a otras herramientas que nos van a poder, una vez que ya sabemos cómo estamos, dónde estamos, qué es lo que nos amenaza, vamos a poder acometer y podernos adaptar. Bueno, ha dicho Amaya, tenemos una ley, tenemos la ley de transición energética y cambio climático y que tiene un objetivo fundamental, que es la neutralidad. ¿De acuerdo? Tenemos un objetivo fundamental, que es la neutralidad. Y la neutralidad viene, por una parte, porque mitiguemos, porque reduzcamos nuestras emisiones, pero también porque busquemos sumideros para compensar esas emisiones. Bien, porque seamos nosotros los que hagamos estas acciones de compensación, de absorción, o bien porque participemos y apoyemos proyectos de compensación, que es la herramienta que os ha comentado Adolfo que hemos ido trabajando. Desde la parte de mitigación, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Lo que estamos emitiendo. Evidentemente, es muy difícil tomar ninguna acción de reducción de emisiones si no sé de dónde parto, si no sé cuál es mi punto de salida. ¿Vale? Las emisiones de gases de efecto invernadero, el gas fundamental que todos conocemos, CO2, pero existe, como veis en el gráfico, otra serie de gases que, aunque luego siempre hablábamos del CO2 equivalente, aunque igual nos parezcan que son menos importantes, hay en algunos casos que su significancia y relevancia por la actividad que desarrollamos es muy importante. Deciros que luego lo vais a ver, pero las herramientas que hemos desarrollado desde el Gobierno vasco creo que son de las pocas herramientas que desde su inicio han contemplado todo el abanico de gases. ¿Vale? Hay otras herramientas que luego os vais a ver que no tienen contemplado y no han contemplado en esa evaluación y en ese inventario estas emisiones. las emisiones son de alcance 1 o emisiones directas son las que generamos por nuestra propia actividad, ¿de acuerdo? Luego hay otras emisiones indirectas o alcance 2 de energía derivadas del consumo energético y luego hay otras emisiones que se llaman de alcance 3 o otras emisiones indirectas que son las que generamos por hacer nuestra actividad. No las generamos directamente. Yo si me cojo un avión para irme a Madrid a una reunión el que genera la emisión es Vuelen, Iberia o Ryanair o Aire Europa. Pero es que ellos la están generando porque yo estoy utilizando. Eso con el tiempo y progresivamente vamos a ir incorporando todos esos alcances 3 o esas otras emisiones y llegaríamos a lo que es la huella ambiental. Deciros que desde Llobe estamos trabajando y yo creo que en breve os podremos presentar una herramienta que nos va a permitir ver todas estas emisiones no solo las que emitimos derivados de nuestra actividad o por el consumo energético sino otras emisiones y que además bueno pues poco a poco y trabajando dentro de nuestras organizaciones lo podremos ir observando. Las huellas de carbono que hemos ido diseñando las hemos intentado y no intentado sino las hemos hecho considerando los principales referenciales que hay a nivel internacional. ¿De acuerdo? Hemos considerado las ISOs 14, 64 hemos incorporado el GHG protocol la British Standard es decir son herramientas que desde el principio han incorporado y se basan en estándares reconocidos. ¿Por qué os vamos a hablar de cuántas son? Ya se me ha olvidado de seis herramientas distintas porque hemos considerado que es muy importante adecuar estas herramientas a la gente al usuario al uso que vamos a hacer de estas herramientas. no podemos pensar que una persona o un ciudadano de manera individual va a hacer el mismo uso que una empresa que un ayuntamiento o que una comarca. O sea en la aproximación e incluso a nivel de ayuntamiento es muy distinto la aproximación que hago yo como entidad que haga una actividad a como territorio. Entonces ese es el motivo por el que desde yo ve la propuesta y que hemos trabajado con vosotros la propuesta es de generar herramientas distintas personalizadas para cada tipo de agente. Una de las novedades que vais a encontrar en la web es la herramienta de huella de carbono de Ciudadano. Esta herramienta se ha configurado alrededor de una serie de elementos que son la vivienda donde residimos, temas de movilidad, compra y ocio y residuos. Para el 99% de los indicadores y de los cálculos que hace la herramienta hemos cogido referenciales internacionales. Si yo voy a coger un viaje de avión hay unas herramientas y unos estándares internacionales que nos dicen lo que se emite pero sí que está adecuada a nuestra realidad. Por ejemplo los factores de emisión derivados de residuos, derivados de determinadas actividades son adecuados y están ajustados a lo que somos. La calculadora nos va llevando por todos estos pasos podemos partir de que yo sé cuánto consumo en mi hogar cuántos kilovatios o puedo partir de que no tenga ese dato. Me va a ofrecer esa otra opción decirle cuántos metros cuadrados tiene mi casa qué tipo de bombillas qué tipo de electrodomésticos tengo es decir es una herramienta que nos va a permitir oír a los datos consolidados que tenemos oír una aproximación y ya os digo que basados en lo que es la CAP en datos medios. Un tema que nos ha parecido muy interesante y que hemos intentado dar como valor añadido es que cuando terminéis el cálculo os va a dar vuestra emisión media como ciudadano comparada con el resto del mundo es decir vais a ver cómo estamos yo hice ayer el gráfico hice mi situación y os digo que emito más que los americanos o sea sí, sí empecé a meter dos viajes de avión que haces al año y cuatro cositas más que no os creáis mucho más y bueno creo que me salió una barbaridad de emisiones pero vamos a tener muy importante recomendaciones para reducir esa huella de carbono ¿de acuerdo? esta herramienta está alojada en nuestra web pero está a disposición de todos podéis linkarnos usarla podéis o sea lo que queremos es que se use que no dupliquemos esfuerzos que no hagamos una nueva herramienta o sea usarla usarla ¿de acuerdo? linkarnos ponernos y luego además en la web en el apartado de ciudadanía vais a tener la calculadora y aparte tenéis el documento de 52 gestos la herramienta de 52 gestos que lo que os va a hacer es eso que la gente que la utilice sepa cómo puede actuar y creo que voy a ir un poquito más rápida y luego tenemos las huellas de carbono que realmente tienen otra consideración y la huella ya de carbono ciudadano está sí para que sepas lo que emitas pero sobre todo es la consideración era más de sensibilización y de dar pautas de comportamientos al ciudadano las que voy a comentaros ahora tienen otros usos por ejemplo la huella de carbono de organización es una huella de carbono que está orientada a que las empresas entidades que la utilicen se puedan certificar puedan darlas a sus clientes puedan registrarse en el registro del ministerio y bueno si sabéis está previsto que para mayo o junio el ministerio saque un decreto donde algunas determinadas actividades empresariales van a tener la obligación de registrarse esta herramienta está hecha de tal manera que es totalmente compatible y es lo que os decía desde el principio hemos hecho una herramienta que no solo tuviese el CO2 que emitíamos sino que hemos incorporado otros gases y adicionalmente nosotros ya estamos trabajando y ya hemos ido trabajando en incorporar aspectos del alcance 3 tiene una serie de pestañas que bueno os he puesto la carátula de inicio si os iríais a la pestaña de alcance 3 vais a poder meter viajes de los empleados viajes por motivos de trabajo viajes o movilidad de vuestras materias primas y de vuestros productos que fabricáis de acuerdo o sea ya están ido incorporando y la idea es como la nueva ISO 1464 y los nuevos estándares internacionales van a que completemos todo el alcance 3 es ir ampliándola y haciéndola compatible con la que os he dicho antes con la huella ambiental que estamos trabajando desde yove que espero que en breve os podamos os podamos presentar pero a día de hoy os digo esta herramienta está totalmente ajustada y adecuada para esos usos que os he dicho y sobre todo considerando el registro del ministerio que en principio bueno pues si sale el reglamento las fechas previstas y se cumple con la disposición adicional que no que era la décima cumplimos la huella de carbono de ayuntamiento y la huella de carbono de entidad comarcal en el fondo sigue tirando de los mismos factores de emisión sigue tirando de los mismos cálculos pero está hecha de manera distinta ¿por qué? porque el usuario es distinto entonces lo que hemos querido ha sido que esté adecuada al final al usuario o sea la herramienta no se tiene que imponer sino el usuario es el que tiene que ser fácil y amigable y además desde yo y mis compañeras de Udalsarea os remiten anualmente unos datos para que podáis alimentarla y está configurada en ese sentido es decir que sea una herramienta que podáis fácilmente volcar los datos ¿qué datos os pide la calculadora? bueno primero no os he dicho lo que hay que definir es siempre el alcance de lo que vamos a hacer ¿de acuerdo? las huellas de carbono lo que hay que definir es el alcance en el caso del ayuntamiento esta calculadora en la entidad comarcal son las actividades que hacemos nosotros ¿de acuerdo? no es la fábrica que tengo al lado que emite no, no, no soy yo por gestionar mi polideportivo soy yo por mi flota de autobuses soy yo aquí estamos mirando lo que yo emito por hacer mi actividad ¿de acuerdo? aquí vamos a tener los datos de movilidad es decir autobuses transporte público todos aquellos datos de lo que estamos haciendo vamos a tener vamos a tener también que meter datos de consumos eléctricos sobre todo por importancia hay un apartado específico alumbrado público donde vais a tener que ir incorporando vais a tener que también meter otra serie de datos y bueno y aquí sí que también por la importancia que creemos que tienen las políticas municipales y comarcales se ha incluido un apartado de energías renovables al final tú cuando haces tu huella de carbono no resta lo que tú generas ¿de acuerdo? pero sí creemos que es muy importante que para que visualicemos el impacto que tienen nuestras políticas el que impulsemos y el que incorporemos las energías las energías renovables y luego tenemos otros dos instrumentos que también comentando con Miriam que luego bueno pues si ella os puede abundar más que es de mi compañera de Udalsarea os facilitamos el 99,9% de los datos para que lo podáis hacer de una forma fácil y amigable y bueno y también deciros que estas herramientas se han actualizado y se han hecho actualizaciones dentro del marco de Life Urban Clima estas herramientas lo que nos va a decir es nuestro territorio a nivel municipal o a nivel comarcal que está emitiendo es decir y por qué se desarrollan estas herramientas porque consideramos muy importante que desde ese ámbito seáis capaces de ver cómo pueden influenciar las políticas que hacéis no sólo cambio las ventanas en el ayuntamiento sino la política de movilidad la política de subvenciones para renovación de edificios es decir todas esas políticas que podemos acometer tanto desde el ámbito municipal como desde el ámbito comarcal qué influencias van a tener dentro de esas políticas dentro de nuestras emisiones ¿de acuerdo? entonces resumiendo una serie de herramientas que tiene que ser uno acción de ciudadano sensibilización otras como entidades que hacemos trabajos que son empresa ayuntamiento y entidad comarcal pero también otras dos herramientas muy importantes que son las de territorio que nos van a permitir ver eso cómo influyen nuestras políticas aquí en principio si lo hemos hecho bien y a lo largo del tiempo sabemos lo que emitimos hemos hecho nuestras políticas de reducción medidas de reducción cambios de eficiencia políticas de descarbonización medidas de reducción de residuos ¿vale? hemos hecho lo que podíamos pero hay muchas veces que llegamos y sobre todo porque todavía no hay tecnología suficiente porque bueno pues hay otras emisiones que son muy difíciles que podamos ir reduciendo necesitamos otras otras estrategias de neutralidad y ahí es cuando empezamos a abordar la herramienta de absorción ¿de acuerdo? Euskadi tenemos un territorio ¿por qué hacemos esta herramienta de absorción desde Euskadi? ¿por qué es que de repente no hay otras herramientas de absorción? bueno pues como nos pasa tenemos una realidad igual muy distinta a otras regiones y otras ubicaciones tenemos un territorio forestal yo no sé está ahí Oscar de Neiker y nos podría decir pero 50% de nuestra superficie es forestal más o menos realmente mejorar nuestra capacidad de absorción pensando que vamos a plantar pues bien está bien está bien pero es que tenemos otro sumidero muy importante que es el suelo ¿de acuerdo? o sea de hecho ya hasta la ONU tiene una iniciativa que es el 4 por 1000 que dice que es que tenemos que ser capaces de hacer que nuestro suelo retenga más carbono y que el suelo y el carbono que retenga que se quede con él es decir porque hay muchas veces que hacemos una muy buena práctica y de repente vamos a cortar los árboles entramos con con determinada maquinaria que lo que está haciendo al final es que ese carbono se pierda y por eso es el desarrollo de esta herramienta es decir no solo vamos a considerar la biomasa aérea que es las calculadoras al uso que podéis encontrar sino que tenemos que considerar la capacidad que tienen nuestros suelos como sumideros la calculadora realmente es muy sencilla dos minutos ya corto bueno la calculadora es muy sencillita vais a tener ya veis realmente de pestañas de cargar datos tenéis tres la primera está diseñada de tal manera que vais a meter los datos de cuál es vuestra situación de vuestro suelo actual al suelo futuro una de las aplicaciones que tiene que está muy bien es porque lo que os digo queremos considerar el suelo está linkada con una herramienta que tenéis disponible en Geuscadi que nos dice los tipos de suelos como es si es arcilloso porque dependiendo del tipo de suelo su capacidad de absorber carbono es superior o no la siguiente página que tenéis es solo la tenéis que cumplimentar si vais a hacer un proyecto de forestación o reforestación y como veis está con el con el logo del ministerio porque también esta herramienta la hemos querido hacer para que sea compatible con la del ministerio es decir no tiene sentido que tengamos 20 herramientas ni 15 es decir una única herramienta nos tiene que dar uso y servicio para todo entonces esta es la tendréis que complementar si es un proyecto de forestación o reforestación la siguiente obligatoria para todos es la capacidad que tienen nuestros suelos de almacenar carbono y aquí una novedad también que tenemos en Euskadi tenemos más de 20.000 analíticas de suelo con lo cual extrapolando sabemos el contenido en carbono que tienen nuestros suelos y gracias a trabajos que se han hecho desde Naker y ASI tenemos también cuál es el potencial de absorción de esos suelos cuánto podrían si están bien gestionados y con lo cual esto es lo que nos da esta parte de la calculadora es decir estado actual de suelo y cuál es el mejor estado que pudiese tener y a partir de ahí vamos a tener los resultados que nos salen en las dos vertientes lo que sería biomasa aérea pues si queremos registrarlo en el ministerio a día de hoy o en los suelos si queremos hacerlo con el registro que está contemplado dentro de la ley de transición energética y cambio climático y que estamos en estos momentos en pleno en pleno desarrollo todo esto que os he contado para qué sirve pues para que desde las organizaciones podáis fijaros estrategias de neutralidad os he puesto dos ejemplos podría haber puesto mucho más pero he puesto la de Siemens a mesa bueno pues una empresa que referente por lo menos en el sector tecnológico y el sector y Vitoria porque se ha postulado para ser una de las 100 primeras ciudades neutras en CO2 es decir por una parte necesitamos conocer nuestra situación de partida con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero definir nuestros planes de descarbonización de neutralidad y luego donde no podamos o acometer nosotros acciones que permitan la absorción o si no apoyar a través de procedimientos de compensación en otros proyectos también deciros que estamos en estos momentos empezando como ha dicho Adolfo a desarrollar o a investigar nuevos mecanismos de absorción como es el carbono el carbono azul es decir que estamos estamos en plena evolución y reitero eso las gracias a todos los centros de conocimiento a vosotros que habéis utilizado con nosotros las herramientas el que hayamos podido llegar a tener todo este pack en la parte de mitigación y reiterar que están libres y que las podéis utilizar que están a vuestra disposición que si alguna de ellas tenéis que solicitarlos no os preocupéis que las podéis difundir y bueno pues nada pues muchas gracias me he pasado un ratito creo y nada y doy paso a mi compañero Carlos Castillo que os va a dar la siguiente parte Egunon voy a presentar unas herramientas que hemos llamado climáticas todo es cambio climático pero estas son relativas a cómo evoluciona el clima así como al riesgo y a la vulnerabilidad del territorio al cambio climático la primera por ser algo básico sería la herramienta de escenarios que es lo que hemos hecho hemos cogido los escenarios globales o mejor dicho los escenarios europeos y los hemos regionalizado nos los hemos traído a mayor resolución a escala un kilómetro por un kilómetro hemos hecho una corrección de sesgos hay diferentes métodos de regionalización en este método de corrección de sesgo hemos llegado a a publicar o a obtener datos de datos diarios y lo hemos hecho para dos escenarios un escenario que podríamos llamar de moderadamente optimista el escenario 4,5 y un escenario bastante pesimista que es el denominado 8,5 lo hemos hecho para precipitación y temperatura e indicadores derivados de de estos multitud de indicadores no sé si tenemos en torno a 50 indicadores pues por ejemplo la evapotranspiración o multitud de indicadores de días secos consecutivos o días húmedos hemos hecho un análisis histórico para ver cuál es el clima actual y lo hemos llevado a futuro en los tres periodos que podéis ver ahí por comentar también estamos trabajando con humedad radiación y viento pero actualmente todavía lo que tenemos son los los escenarios brutos de Eurocordex que es una 12,5 por 12,5 kilómetros como ya se ha comentado la temperatura en el País Vasco ha subido en torno a un grado bueno básicamente similar a lo que a lo que dice el IPCC que ha ocurrido en el en el planeta y dependiendo de lo que hagamos la temperatura subirá grado y medio estaremos dentro del Acuerdo de París o nos iremos a 5 grados en torno a 4 grados y medio 5 grados con el escenario 8,5 dependiendo de si emitimos mucho emitimos poco en el peor de los escenarios bueno en todos los escenarios va a haber incrementos de temperatura ahí podemos ver cómo serían esos incrementos en el peor de los escenarios tendríamos un elevado número de días de olas de calor temperaturas por encima de 35 grados también un montón de días noches tropicales noches de dormir mal noches por encima de 20 grados y una reducción estimada de un 15% en la precipitación aunque la precipitación está sujeta a bastante incertidumbre así como la temperatura y bastante certeza de cómo va a evolucionar en función de los escenarios la precipitación tiene mayor incertidumbre en cualquier caso lo que sí parece claro es que lo que va a llover va a llover más seguido y luego vamos a tener mayor periodo de días secos consecutivos con estos escenarios bueno el resultado de estos escenarios es una cartografía que podemos descargarnos bien desde Geuskadi o bien podemos verla o descargarla o hacer determinadas cosas con el visor que tenéis ahí en este visor además de descargar la cartografía podemos seleccionar un barrio un municipio una figura geométrica un área natural y ver qué es lo que va a ocurrir con determinadas variables como he comentado relacionadas con la temperatura y la precipitación si pinchamos en un determinado punto seleccionamos un determinado polígono y vemos queremos ver lo que va a ocurrir en el futuro obtenemos una gráfica como la que tenemos ahí que nos la podemos descargar en un Excel y hacer con ella lo que creamos oportuno todo esto pensando en usuarios usuarios y usuarias bueno pues de nivel de menor nivel luego está ya usuarios y usuarias profesionales que tienen que están acostumbrados a manejar datos en diferentes formatos y se podrá descargar información sobre las aproximadamente 50 variables en diferentes formatos en un servidor FTP o en un servidor SRETS comentar también que tenemos un vídeo de ayuda para hacer todo esto que he comentado si veis que miro mucho para allí es que tengo allí la pantalla no es que no quiera veros disculpadme vale otra herramienta que tenemos o que hemos puesto a vuestra disposición vulnerabilidad municipal indicadores de vulnerabilidad municipal de vulnerabilidad y riesgo aquí que es lo que hemos hecho para diferentes cadenas de impacto inundación fluvial inundación marina olas de calor y sequía y nuevamente para los tres periodos a futuro hemos hecho un análisis bueno con multitud de indicadores básicos obteniendo indicadores más complejos para tratar de determinar o de estimar cuál sería el nivel de riesgo en cada uno de los municipios qué es lo que podemos obtener o bueno cómo podemos obtener estos resultados pues nuevamente tenemos la cartografía publicada en Euskadi y hemos hecho un story map que explica un poco el proceso de cómo se ha llevado a cabo el proyecto cómo se pueden cómo se qué resultados se pueden obtener y bueno también ahí disponéis de los documentos metodológicos y de resultados ha sido como de unas fichas individuales que luego que luego veremos aquí lo que estamos analizando es riesgo comparativo y riesgo normalizado por decirlo así el marco de trabajo como no puede ser de otra manera es el marco de cálculo de riesgo del IPCC donde bueno se definen determinados pasos la amenaza la vulnerabilidad el riesgo la capacidad adaptativa estos términos lo que nos dicen es que por ejemplo si tenemos una infraestructura expuesta a un impacto a la subida a nivel del mar si la quitamos de ahí ya no está expuesta obviamente eso sería lo más bueno lo más sencillo pero lo más agresivo o podemos proteger a esta a esta infraestructura para que no le para que no le para que no le afecte este este impacto o podemos hacer determinadas cosas para que la infraestructura sea resiliente y sea capaz de adaptarse a las nuevas condiciones bien aparte de la cartografía de la documentación tenemos unas fichas individuales para cada uno de los municipios que se pueden descargar desde desde la página anterior donde cada municipio lo que puede ver o podría priorizar entre las diferentes cadenas de impacto podría ver cuál es prioritario para su municipio puede compararse en nivel de vulnerabilidad y de riesgo con el resto de la comarca o con la media de la CAP incluso puede ver su evolución a lo largo de los años o cómo los indicadores más simples afectan o contribuyen a esos indicadores complejos de vulnerabilidad y riesgo con lo cual podemos dar un primer diagnóstico de cambio climático y podemos aplicarlo luego a las políticas municipales sin que ello quite de que en casos concretos pueda ser necesario o seguramente será necesario hacer estudios de detalle como ha comentado Mariluz esta herramienta aunque está dentro del apartado de diagnóstico también dispone de una batería de acciones en las que podemos ver para cada uno de los impactos de las amenazas climáticas o de las cadenas de impacto qué acciones contribuyen a adaptarnos sobre qué sectores y de acuerdo a determinadas tipologías de acciones y por último como se ha comentado anteriormente acabamos de terminar un análisis de riesgo en el litoral vulnerabilidad de riesgo y adaptación de la adaptación volveremos a hablar luego más tarde como se ha comentado el nivel del mar ha subido 20 centímetros y va a seguir subiendo este proyecto lo hemos desarrollado en colaboración con el resto de comunidades autónomas del litoral ha sido financiado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y antes de explicarlo quería reconocer a diversas instituciones que a través de un grupo de seguimiento nos han apoyado tenemos instituciones del Gobierno Vasco como Aura o a la Dirección de Puertos que nos han ayudado tenemos a las diputaciones forales de Vizcaya y de Guipúzcoa así como al Eustad que nos ha facilitado diversos indicadores en definitiva con el resto de comunidades autónomas o con la supervisión del CEDEX y del Ministerio y este grupo de trabajo entendemos que ha sido un proyecto de trabajo en equipo bueno hemos escogido por tener un gran abanico hemos escogido desde el nivel más bajo que puede subir el mar en 2100 que sería en torno a 51 centímetros hasta un nivel bastante elevado lo que dentro del IPCC R6 se llamaría un 8,5 plus que está en torno a un metro en 2050 el nivel del mar perdón porque he ido hacia atrás el nivel del mar en 2050 está previsto que suba unos 26 centímetros ha subido 20 subirá otros 20 aproximadamente y en 2100 estaremos en torno a 50 o un metro dependiendo del escenario de emisiones hemos hecho un análisis para periodos de retorno 100 años 500 años y hemos analizado no solamente qué es lo que se va a inundar y con qué calado sino que hemos hecho un análisis de riesgo sobre población de retroceso de playas red natura afectada población stock de capital PIB multitud de indicadores sobre los que tengo que advertir que claro esto es cómo nos va a afectar el nivel del mar si en 2005 tenemos una foto como esta es decir si no nos adaptamos si nos adaptamos y hacemos cosas la foto será distinta y el riesgo será menor por mostrar algunos indicadores lógicamente no os puedo mostrar los todos con el nivel del mar que he mencionado la inundación la superficie inundable actualmente ya tenemos superficie inundable lo sabemos la superficie inundable aumentaría un 15% en 2050 y entre un 40% y un 60% en 2100 la población actualmente en zona inundable porque también tenemos población en zona inundable lo que ocurre es que cuando hablamos de un periodo de retorno a 100 años es algo que ocurre no ocurre a menudo es algo que ocurre que ocurre poco la población inundable que podéis ver ahí las cifras posiblemente no sea mucha pero se multiplicaría por dos en 2050 y entre por tres y por cuatro en 2100 lógicamente hoy vive poca gente en zona inundable pero si sube el nivel del mar va a haber más gente en zona inundable las playas se van a perder entre en torno a un 20% en 2050 y también entre un 40 y un 60% de superficie de playa en 2100 todo esto analizando tanto la subida del nivel del mar como el oleaje si no no podríamos ir a hablar de periodos de retorno y los resultados los podemos ver tanto en un visor en el que podemos ver todas estas capas que he comentado y algunas que no he comentado en un informe no solo en metodológico sino de resultados en el que podemos obtener tablas como estas donde municipio a municipio vamos a poder ver cómo afectan nuestras playas a nuestra población a nuestra superficie residencial vamos a poder ver como comentaba el efecto sobre sobre zonas naturales sobre infraestructuras críticas incluso ya indicadores muy complejos como por ejemplo el volumen de arena perdido estimado y sin más doy paso a mi compañera Mirina Arrizabalaga muy buenos días a todos y a todas muy buenos días nuevamente y muchísimas gracias muchísimas gracias a todas las personas que se han acercado como a las que nos siguen de manera telemática muchísimas gracias también a todos los compañeros y compañeras que han hecho posible esta jornada para mí es un placer y un honor estar aquí esta mañana con todos y todas me corresponde hablar de la guía de elaboración de planes locales de clima y energía pero en primer lugar voy a comenzar hablando de la red UDAL SAREA porque para nosotros y nosotras es muy importante también expresar que la red también es una herramienta UDAL SAREA es una herramienta para las entidades comarcales y para los ayuntamientos de Euskadi su objetivo el objetivo de UDAL SAREA es pasar a la acción impulsar la acción y alinear las políticas supramunicipales y las políticas municipales UDAL SAREA fue creada en el año 2002 y en el año 2005 tuvimos el primer grupo de trabajo de acción climática sí que es cierto que la perspectiva se centraba con la mitigación sin embargo en el año 2008 ya se centró en la adaptación el grupo de trabajo del que estoy hablando como ya digo hablábamos de la acción climática local y nos centramos en la adaptación es por ello que tuvimos una perspectiva más integral y teniendo en cuenta lo anterior se han desarrollado muchísimas herramientas y metodologías que han ayudado al personal técnico y a las personas con responsabilidades políticas para tomar decisiones firmes y para poder sacar adelante acciones muy interesantes finalmente este año la red ha obtenido un nuevo acuerdo y un nuevo plan estratégico de cara a los próximos años en ese nuevo plan estratégico el clima y la energía serán la línea fundamental porque no puede ser de otra manera ya que son los retos principales pero por qué esta guía por qué se ha elaborado esta guía porque el contexto así lo pedía básicamente por un lado en Udalsareas está impulsando la agenda local 2030 a nivel local por supuesto y hay que tener en cuenta en ese sentido que el ODS 13 está relacionado con la acción climática además también hay otros objetivos de desarrollo sostenible que hablan de la acción climática del cambio climático y tienen todos un vínculo muy importante con el cambio climático por otro lado también es importante destacar la Life Urban es un proyecto europeo es Life Urban Clima y hay un objetivo de desarrollar este tipo de planes de acción climática y eso nos llevó también a publicar esta guía y cómo no en los últimos años en la acción climática con la Unión Europea hemos trabajado muy estrechamente en una gran colaboración así en esta línea de trabajo y en este trabajo de colaboración básicamente ayudamos a las instituciones vascas sobre todo a los municipios a adherirse al pacto de alcaldes y alcaldesas y para que respondan a las necesidades establecidas como ya saben IOVE y la Unión Europea son las entidades en este caso disculpen IOVE y EVE son las entidades que trabajan en este sector el ente vasco de la energía e IOVE y además hay muchísima legislación y normativa en relación al cambio climático así en el año 2021 se publicó esta guía que presento hoy y esta guía está dentro del proyecto Urban Clima es ahí donde se ha desarrollado en ese marco así directamente existe una acción enfocada a las administraciones locales para poder proporcionarles tanto formación como herramientas se ofrecen como ya digo herramientas y formación y ese es uno de sus objetivos proporcionar todo ello a los municipios esta guía se divide en cinco apartados diferentes se ha desarrollado en cinco apartados y como es normal el primer apartado es la presentación se habla de cuáles son los objetivos en el segundo apartado lo que se hace básicamente es contextualizar la situación hablar de la normativa y de las políticas climáticas se establece un contexto con todos estos datos y aspectos se explica el contexto y en ese contexto en este momento en Euskadi hay en marcha diferentes leyes de las que se da conocimiento y diferentes datos por otro lado en el tercer punto de esta guía se habla de la metodología en lo que se refiere a la metodología se establece el enfoque la perspectiva las claves y en el cuarto capítulo se habla más en detalle cómo se tienen que desarrollar estos planes dicho fácilmente en cinco pasos parece muy fácil sí claro pero anteriormente ya se ha hablado aquí de diferentes herramientas de cómo hay que utilizarles y cómo hay que integrarlas en las diferentes zonas y por último tenemos un quinto capítulo en la guía donde hay muchísimos anexos y donde se proporcionan diferentes recursos como ya hemos dicho anteriormente estamos hablando de mitigación y adaptación es una visión integral esa es la línea de trabajo general y principal de esta guía que hemos elaborado cabe destacar que lo que se hace es establecer una metodología un marco metodológico claro con las herramientas disponibles y todo ello para darle una respuesta a la normativa actual ese es el objetivo principal de la guía también hay que subrayar otra cosa a pesar de que se haya dirigido por parte de los municipios tiene una perspectiva comarcal se incluye esta perspectiva comarcal y también hay que subrayar que como todo lo que se hace en Udalsareá esta guía está mejorada y contrastada con todo el personal técnico y teniendo en cuenta por supuesto todas sus aportaciones en lo que se refiere a ese marco normativo todos y todas sabemos que en los últimos años y en los últimos meses además ha habido un gran desarrollo en lo que se refiere al cambio climático tanto a nivel europeo como a nivel estatal como también a nivel de la comunidad autónoma vasca en ese sentido cabe subrayar a ver si lo digo bien tenemos una ley de sostenibilidad energética que está en marcha ya y por otro lado también tenemos el anteproyecto de ley de transición energética y cambio climático por lo tanto para responder a esta legislación la guía recoge diferentes enfoques y diferentes herramientas como ya digo para adaptarse a la nueva legislación que ya está en tramitación relaciones entre las leyes y entre estos planes y cómo ayudan en todo ello y en el tercer capítulo sí que se dice que este plan es a fin de cuentas un plan estratégico a largo plazo sí que es cierto que hay acciones a corto plazo o a medio plazo pero la estrategia tiene que ser una estrategia a largo plazo y el escenario a tener en cuenta es 2030 por otro lado se tiene en cuenta la agenda 2030 pero también otros planes muy plurales que hay a nivel municipal relacionados por ejemplo con la gestión de residuos con el agua y un largo etcétera además también hay un tema muy importante hay un pacto de alcaldes y alcaldesas al que se pretende responder se configura un plan para responder a ese pacto y se hace con otros planes pequeños y si los municipios lo quieren lo pueden hacer mediante unos planes más pequeños así cuando empezamos a analizar y a ver cuál es el alcance de todo esto en lo que se refiere a la metodología cuál es su alcance tanto en lo que se refiere a la mitigación como a la adaptación lo que se hace es hacer una propuesta y lo que se hace es tanto en cuanto al diagnóstico como en lo que se refiere a las herramientas y a la planificación que ya se ha presentado lo que se hace es básicamente establecer un alcance determinado y establecer diferentes criterios según los cuales lo que se hace es priorizar establecer prioridades a nivel municipal y a nivel comarcal esto es lo mismo que ocurre con la adaptación si se analiza desde el punto de vista de la adaptación ocurre exactamente lo mismo se han mencionado cuatro cadenas de impacto que se analizan en este diagnóstico olas de calor inundaciones sequías etcétera y ahí también lo que se hace es establecer una prioridad el último capítulo es el más importante lo que se hace es establecer cinco pasos para decir cómo tienen que comenzar y finalizar esos planes es decir hay una fase de organización a continuación hay una fase de diagnóstico para analizar la vulnerabilidad las emisiones los riesgos y luego también tenemos la formulación estratégica para analizar cuáles son las emisiones para saber cuál es la meta y las misiones del plan los objetivos políticos una alineación con estos concretamente y luego también hay un cuarto paso en el que se hace precisar lo que se va a hacer ante ese diagnóstico es decir qué acciones concretas se van a llevar a cabo ante ese diagnóstico y luego se tiene que precisar cada acción etcétera y por último como en todos los planes tiene que haber un punto de evaluación y de seguimiento y lo que se hace con esa evaluación y seguimiento es saber cuál es el nivel de implementación del plan teniendo en cuenta por supuesto los indicadores y después se analizan muy bien las conclusiones y los resultados y lo que puede hacer el municipio el ayuntamiento en ese caso es por un lado responder al cumplimiento normativo ante la administración y en otros casos por ejemplo lo que pueden hacer es presentarse al pacto de alcaldes y alcaldesas y presentar sus informes anuales de seguimiento y evaluación por lo tanto esto es lo que quería comentar muchísimas gracias y ahora estoy dispuesta a responder a sus preguntas si es que las hubiera muchas gracias voy a darle la palabra a Inice muchísimas gracias muy buenos días a todos y a todas se me oye muy bien tal y como han explicado mis compañeros y compañeras hemos hecho un diagnóstico hemos alcanzado unos compromisos y que hacemos ahora pasar a la acción trasladar a la realidad a la acción climática empezar a movernos en ese ámbito y aquí voy a hablar de una serie de herramientas centradas en las soluciones naturales ¿por qué? porque en los últimos años este es un enfoque que se ha puesto de moda hay muchísimas actividades a este respecto en Euskadi y constatamos que era necesario desarrollar un kit de instrumentos sobre todo para que pudiesen utilizarlos los interlocutores locales o los entes locales y antes de pasar a hablar de esas herramientas propiamente dichas me gustaría hablar de una serie de alcances por así decirlo hablaré de las herramientas y después hablaremos de buenas prácticas en primer lugar ¿qué son las soluciones basadas en la naturaleza? pues a través de este tipo de soluciones arreglamos problemas y en IOVE hemos desarrollado una serie de herramientas al hilo de definiciones desarrolladas en la Unión Europea utilizamos lo que ya se está haciendo allí aquí en Euskadi por ejemplo hay un método de depuradora en Cigoitia es una solución para hacer frente a todo lo relativo a la depuración y bueno una zona protegida en un humedal regenerar un humedal lo hemos hecho fomentando su servicio ecosistémico de depuración y ¿cuál es el alcance de los instrumentos que hemos desarrollado aquí? pues en primer lugar lo que tenemos que hacer es solucionar un problema la solución es natural siempre que hagamos frente a los problemas que tengamos aquí en Euskadi aquí estamos centrados en la acción climática en esta jornada y se trata de hacer frente a los desafíos climáticos o sea cualquier proyecto o acercamiento a este tema sería una solución basada en la naturaleza sobre todo si es natural pero tal y como han dicho los miembros de UDAL lo que necesitamos es un enfoque de integración hemos de fomentar la integración y por lo tanto tratamos de a través de estas soluciones naturales hacer frente a otro tipo de retos ya sean económicos sociales o de otra índole por ejemplo hay temas que no son de la acción climática conservación de la biodiversidad por ejemplo esos temas transversales también los tratamos y en los últimos años hemos fomentado procesos de innovación de eco innovación algunos de esos proyectos figuran ya en las guías que vamos a explicar hoy los explicamos porque las hemos considerado buenas prácticas y las hemos desarrollado con los agentes locales hay tres instrumentos principales me voy a centrar en uno y en las otras dos bueno lo que hacemos es poner ejemplos pero se trata de que se inspiren para poder después generar proyectos propios como hemos comentado tenemos una planificación hay un diagnóstico en primer lugar hay muchísima información climática y lo que hacemos es saber cuál es el potencial de nuestras soluciones basadas en la naturaleza en este caso desde el punto de vista de un agente local en el ámbito municipal hemos desarrollado una guía en la que se explican todos los pasos es una guía que se desarrolló a través de un proyecto de innovación ecológico y hicimos un caso práctico en el ayuntamiento de San Sebastián no es sólo un plano teórico damos explicaciones de cómo se hace esto paso a paso y esto es replicable cualquier municipio cualquier ayuntamiento lo puede utilizar se puede utilizar a distintos niveles para hacer este acercamiento con mayor o menor profundización en función de la necesidad que tenga el municipio y qué es lo que encontramos en esta guía en primer lugar hacemos frente a un riesgo climático en este caso hablamos de adaptación ese va a ser el tema la paliación y otros temas la mitigación eso lo vamos a dejar para otros instrumentos aquí nos centramos en la adaptación y como digo bueno pues esto es algo que vamos a tratar también en otras jornadas bueno hoy nos vamos a ceñir al patrimonio natural o mejor dicho casos donde el patrimonio natural se pueda utilizar en la gestión municipal y centrándonos en la adaptación la mitigación la adaptación natura etcétera bueno esos son temas que dejaremos para otras jornadas que presentaremos más adelante en otras jornadas aquí como digo nos quedamos en la adaptación y tenemos una metodología para identificar el potencial de la guía para ver paso a paso cómo tenemos que estudiar nuestro potencial los municipios son muy distintos sus realidades son muy distintas pero el potencial está ahí en todas partes para desarrollar proyectos a veces se pueden hacer más cosas o cosas que sean de mayor visibilidad pero otras veces pues lo que podemos hacer es conservar lo que tenemos por lo tanto era importantísimo tener un punto de vista global sobre la organización del territorio y después vemos una serie de modelos cómo se han centrado pues con diferentes escalas se ha hecho una clasificación en función de la escala de intervención claro los municipios son muy distintos las realidades son muy complejas muy distintas por lo tanto desde el punto de vista empezamos con los edificios por así decirlo hemos ido a la organización territorial y ahí hemos pasado revista a distintas posibilidades porque hay distintas posibilidades y muchas veces no son visibles nos centramos por ejemplo en cambiar calles en reverdizar los edificios etcétera pero no nos damos cuenta de que en los entornos naturales puede haber lugares muy importantes para la adaptación y lo que tenemos que hacer es fomentarlos y mejorarlos y eso es bueno justamente lo que podrán encontrar en esta guía ¿qué hacemos? hay un vínculo entre lo que hemos mencionado antes esos instrumentos y esos datos y entre lo que podemos hacer aquí diagnósticos y soluciones y ese vínculo ¿cuál ha sido? bueno pues maneras de dar respuesta a los riesgos climáticos que hay ver qué soluciones hay recabar datos y cruzar dichos datos entonces en función del riesgo climatológico del que se trate se da preferencia a unas soluciones basadas en la naturaleza ¿no? no es lo mismo un riesgo de inundación que de sequía ¿no? y además a distintos niveles el nivel también del riesgo puede ser muy distinto y por lo tanto lo que hacemos es bueno pues orientar y centrarnos en una serie de soluciones para esos riesgos en concreto y nos hemos propuesto hacer frente también a todas las realidades a las que se enfrentan los municipios vascos hay distintos ejemplos ejemplos y recomendaciones y para cada ejemplo bueno hemos incluido algunas recomendaciones y hemos incluido también una lista también para poder analizar ese potencial aquí no hay una receta única no hay una solución que sea una panacea lo que hay que hacer es estudiar nuestra realidad y adaptar nuestras soluciones basadas en la naturaleza a nuestras realidades y aquí lo que hacemos es contribuir a ese trabajo se pueden establecer unos mínimos que puedan servir de premisa de partida y en adelante si se quiere hacer un diagnóstico más profundo pues con San Sebastián hemos desarrollado un caso práctico con un nivel ya de exhaustividad amplio y podemos identificar por un lado cuál es el potencial del patrimonio natural ver cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos en ese lugar concreto desde el punto de vista local utilizando los instrumentos que ya he mencionado y por último se identifican acciones climáticas o mejor dicho distintas opciones para hacer frente a la acción climática concluyo mi exposición porque lo importante no es que yo explique los instrumentos lo importante es que vean ustedes qué ejemplos qué modelos figuran en la guía Carlos además va a explicar ahora alguna serie de modelos en las zonas costeras hay muchos municipios trabajando sobre el tema de la acción climática y muchos han utilizado estas soluciones basadas en la naturaleza Euskadi es un referente en ese tipo de soluciones basadas en la naturaleza ¿por qué? porque los agentes locales hacen frente a los retos climáticos o a las amenazas climáticas a través de la naturaleza porque en la naturaleza puede estar la solución Carlos sin más bueno pues lo que os voy a contar viene a ser la segunda parte del proyecto anterior del Costa de Goki del análisis de riesgo litoral antes hemos visto cuál es el riesgo y ahora vamos a ver qué cosas podemos hacer esto que veis aquí es la segunda parte del Costa de Goki el documento que hemos publicado y lo que hemos hecho es analizar una serie de medidas conforme a la categorización del IPCC entre otras cosas y vemos que las soluciones o las medidas que se pueden tomar pueden ser medidas físicas que pueden ser duras hormigón o pueden ser blandas pueden ser soluciones naturales puede ser recomponer la naturaleza también pueden ser sociales pueden ser educacionales de comportamiento de reorganización de la ciudadanía o pueden ser institucionales lo que solemos denominar gobernanza por poner algunos ejemplos lógicamente no os voy a enseñar la batería de medidas porque os aburriría y sí que algunas transparencias le he robado a mi compañera Inise porque las soluciones naturales son muy importantes en en el litoral justo esto que veis aquí no aquí lo que estamos viendo es que podemos hacer mantenimiento de diques y puertos o podemos recrecerlos considerando que los diques y los puertos suelen ser la primera defensa hacia las ciudades o hacia otras estructuras pero lógicamente las marismas o las dunas en el caso de las playas son un componente primordial porque no solamente nos protegen sino que son son vivas las arenas como muchos y muchas sabréis están en equilibrio entre lo que hay debajo del mar lo que hay por encima del mar las dunas recuperar las marismas y recuperar los sistemas dunares son principales son actuaciones principales entre otras por comentar otra medida un piloto que se está haciendo dentro del urban clima en Bacios se está generando una marisma urbana bueno son ejemplos de cómo la naturaleza nos puede ayudar hemos mencionado infraestructuras hemos mencionado soluciones naturales podríamos hablar de recrecimiento de motas de sistemas de bombeo de tanques de tormentas podríamos hablar también de de estructuras para frenar la ola para que venga con menos energía para que llegue menos alto o nos nos golpee menos fuerte simplemente deciros que que ahí tenéis una selección de medidas en 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 este segundo documento del coste goqui y por supuesto en todos estos instrumentos que os estamos mostrando para para elegir cada cada uno las suyas en este documento además de la batería de medidas lo primero que se hace es un análisis de los diferentes instrumentos planificatorios podemos planificar en los planes de adaptación bien sean municipales bien sean de las diferentes administraciones podemos planificar medidas en los planes generales de ordenación urbana o podemos planificar medidas en mayores niveles donde ya la cooperación interinstitucional sea necesaria tenemos la ordenación de diferentes instrumentos de ordenación del territorio es decir la adaptación al cambio climático no es solo un plan de adaptación la adaptación al cambio climático debe permear a todas nuestras políticas y con esto termino y doy paso nuevamente a Mariluz la última instrumento que os queremos presentar hoy es la guía de adaptación para empresas o para entidades es decir está está diseñada para que pueda ser utilizada sobre todo para emplazamientos físicos de acuerdo ya pueda ser una actividad empresarial unas oficinas un polideportivo es decir está diseñado para ubicaciones físicas porque es muy importante la adaptación primero evidentemente desde el punto de vista que estamos sometidos a riesgos de que queremos continuar con nuestra actividad pero hay otro aspecto muy importante y yo creo que tendremos otros momentos para encontrarnos que es la taxonomía de acuerdo no sé si habéis de hablar de la taxonomía pero la Unión Europea está trabajando en clasificar identificar nuestras actividades y va a ser un elemento sobre todo de cara a las entidades de financiación el considerar e integrar la adaptación imaginaros que venimos a la a la cucha pedirle un crédito para hacer un hotel en uno de los emplazamientos que nos acaba de enseñar Carlos y ese hotel no está pensado para un año ni para dos sino para un periodo un poquito más avanzado cuando hablamos de adaptación hasta ahora y porque hemos hecho en la adaptación para entidades hemos hecho una pequeña ya vais a ver modificación de la metodología cuando hablamos tradicionalmente de adaptación o de acuerdo al IPCC hablamos siempre de lo que es la amenaza es decir esas rocas que vienen por la montaña atacando nuestra casita nuestra casita está o al lado de la montaña estamos muy expuestos o igual estamos muy lejos y ya no estamos expuestos y no solo eso vale ya hemos hablado de la amenaza las piedras estamos nuestra casa si estamos ahí expuestos vale lejos o cerca sino también hay que tener en cuenta cómo es nuestra casa cómo somos desensibles si tenemos una casita de paja vamos fastidiados si tenemos una de ladrillos pues bueno pues estamos un poquito mejor de acuerdo eso es la consideración que tiene o la metodología que utiliza el IPCC como se ha comentado antes Carlos ver la amenaza la exposición y la vulnerabilidad cuando empezamos a hacer esta esta herramienta de de empresa estábamos en un momento en el cual acababa de salir la nueva ISO creo que es la 31.000 que es la de análisis de riesgos y lo que queríamos es que fuese una metodología que se pudiese integrar tanto en los sistemas de gestión que tenían las organizaciones como en los sistemas de gestión ambiental la ISO 14.000 como en la en la 31.000 de gestión de riesgos con lo cual esta herramienta se ha hecho con la consideración de ver el riesgo como una la multiplicación que hemos hecho toda la vida de consecuencias y probabilidad ¿de acuerdo? ver si es probable que haya un evento y ver qué consecuencias en el fondo lo que se ha hecho ha sido una fusión entre las dos metodologías pero que pudiese servir a las organizaciones para esos dos para esos dos usos ¿qué nos dice la metodología? que tenemos que definir el alcance cuando hablamos de alcance no solo estamos hablando de el alcance geográfico es decir si estoy más cerca o menos de la ría o dónde estoy sino hay que tener en cuenta otro aspecto muy importante que es el alcance operacional ¿por qué? porque muchas veces cuando hablamos de adaptación no solo tenemos que tener en cuenta dónde estamos ubicados es que nuestra cadena de suministro imaginaros el tendido eléctrico el tendido suministro la carretera donde nos vienen las materias primas también están expuestos y va a influir y va a tener mucha repercusión en lo que es la adaptación y el desarrollo de nuestras actividades y sobre todo las medidas que posteriormente podamos poner en marcha otro aspecto muy importante y además lo quiero hilar con el escenario que nos ha presentado Carlos la herramienta es que no todas las organizaciones tenemos que coger el mismo horizonte temporal es decir si yo voy a hacer el análisis de riesgos de la catedral de Santiago pues igual en el alcance temporal tiene que ser a 100 años pero si voy a coger y voy a ver tengo una instalación incluso industrial que cada 10 años la modifico nuestro alcance temporal igual hay que coger otro distinto con lo cual es muy importante cuando hagamos el análisis de nuestras infraestructuras de nuestros elementos que veamos cuál es la duración cuando en la guía que os estoy presentando participaron creo que recordar cuatro o cinco empresas y claro el horizonte temporal que cogía Euscotren era muy diferente al que cogía Befesa Zincaser Befesa Zincaser sus instalaciones industriales a 40 años estaban más que amortizadas es cambio Euscotren ETS sus instalaciones por lo menos hombre las vías del tren o donde va el tendío ferroviario un poquito más más amplio con lo cual es muy importante cuando vayamos a hacer este análisis que hagamos ese horizonte donde tenemos que mirar los escenarios la segunda el tercer paso es el cambio climático como creo que no si no lo hemos dicho lo voy a decir el cambio climático lo que nos va a traer es más severidad de todo lo que está pasando y más frecuencia es decir va a subir el mar y como decía Carlos no, periodos de retorno de 100 años eso significa que hay probabilidad de que cada 100 años pase seguramente lo que nos va a traer el cambio climático ya nos ha pasado en el pasado y nos va a pasar ¿qué nos va a pasar con el cambio climático con la adaptación? que nos va a pasar con mayor severidad y con mayor frecuencia por eso es muy importante que cuando hagamos los análisis de adaptación para tomar sobre todo las medidas que hagamos un recorrido histórico que preguntemos que veamos bases de datos que entremos en Euskalmed que preguntemos a la gente que trabaja en nuestras instalaciones qué ha pasado ¿de acuerdo? porque lo que previsiblemente va a pasar con el cambio climático es que tengamos mayor frecuencia y mayor y mayor severidad el y aquí es donde dices jo igual las herramientas que hemos presentado antes pues están muy bien que bonitos son los escenarios voy a entrar a ver qué temperatura va a hacer en mi pueblo pero no es que tienen aplicación es que resulta que si mi horno funciona bien entre un rango de temperatura de 20 a 30 grados es que espero para dentro de 10 años tener mayores temperaturas mayor frecuencia y entonces igual tengo que pensar que tengo que tomar medidas y es aquí cuando os recomendamos os pedimos que vayáis al visor que nos acabe de presentar Carlos es decir que sepamos en nuestra ubicación qué esperamos uno de los ejemplos que vais a tener en la guía es Befesa Zincáser tiene a la entrada de sus instalaciones una báscula si no no puede funcionar la instalación porque pesa la materia prima que entra y resulta que en verano cuando tiene ola de calor el rango que tiene de pesada no le sirve y entonces tiene a todos los camiones esperando a que empiece a hacer frío o el horno que se refrigera por el viento si hace olas de calor no le funciona ¿de acuerdo? entonces es muy importante que identifiquemos en la ubicación que estamos cuáles son los incrementos de temperatura que vamos a tener sobre todo de cara a esas medidas de adaptación o a nuevos diseños que hagamos que los contemplemos ¿de acuerdo? y entonces estas herramientas o incluso Costa Goqui o sea cuando vayamos a hacer una nueva instalación veamos que se espera en ese punto ¿qué subida el nivel del mar? porque os voy a enseñar luego algún ejemplo de algunas medidas de adaptación que se han tomado teniendo en cuenta esos escenarios la propuesta de metodología que hacemos de análisis de riesgos es una metodología para los que hayáis hecho análisis de riesgos muy tradicional es la metodología ¿verdad? HACOP es decir pensar ¿qué pasa si sube la temperatura? ¿qué pasa si baja? es decir hacer menos esas preguntas y es un análisis cualitativo de qué pasa si aumenta qué pasa si disminuye entonces vais a ir con todas las amenazas lo que os proponemos que hagáis un recorrido con todas las amenazas que tenemos qué pasa si aumenta qué pasa si disminuye y en base además a los datos que tenemos en los visores vamos a ver qué es lo que se espera que aumente porque vamos a tener un rango de aumento de temperatura un rango de aumento de nivel del mar o un rango de aumento de las inundaciones y por último lo que vamos a llegar es a lo que os he dicho ese análisis que se configura un poquito distinto a lo que igual se considera a nivel municipal y las herramientas que nos han presentado porque lo que queríamos era eso esa integración entre los distintos sistemas ¿de acuerdo? la ISO 14.000 uno la ISO 31.000 habla de eso de cuáles son las consecuencias y cuál es la probabilidad de que sucedan esos eventos extremos o esos eventos de aumento de temperatura y en función de eso vamos a identificar el riesgo al que estamos sometidos no hay riesgo si yo estoy en la llanada a la besa pues probablemente probablemente no esperemos que la subida al nivel del mar evidentemente es improbable no me va a suceder pero sin embargo igual olas de calor van a ser más frecuentes y hay más probabilidad que si estoy ubicado en otra instalación después de esto vamos a tener en nuestra instalación perfectamente identificados cuáles son los riesgos cuál es su probabilidad si es alta o es baja y en base a eso las vamos a poder clasificar y tener y saber a cuáles son y cómo debemos acometer esas medidas como os he dicho esta herramienta es un poco por una parte de diagnóstico hasta aquí vendría la parte de diagnóstico pero es que una vez a partir de este diagnóstico es cuando podemos pasar a las líneas de acción os hemos puesto dos ejemplos uno es el edificio de Idón que en su propio diseño incorporó ya la adaptación al cambio climático en eso en el diseño entonces por ejemplo si tenéis la oportunidad de ir a visitarlo por ejemplo en la plaza de parking los enchufes los tiene a un metro de altura tiene todo configurado bueno pues eso teniendo en cuenta cómo va a subir el mar y otra de las imágenes que es mucho más industrial pues es un centro de transformación que lo mismo está situado cerca de un río tiene riesgo de inundación y por pluviometría y con lo cual lo que han hecho ha sido bueno pues las entradas y salidas de los tendidos eléctricos tan sencillo como elevarlos ¿de acuerdo? o sea cuando hablamos muchas veces de medidas de adaptación hay medidas de adaptación que son muy duras como pueden ser los diques pero hay otras medidas que son pues bueno pues tenerlas en cuenta y ir haciendo esa planificación pero la adaptación no solo tiene que ser un riesgo también es una oportunidad ¿de acuerdo? yo no quería terminar sin nombraros y que veamos dos ejemplos cómo podemos buscar la adaptación el primer imagen es el Wanda Metropolitano y si te veis la zona de aparcamiento es distinto hormigón que la zona de rodada evidentemente la zona de aparcamiento es una zona que tiene menos requerimientos que está menos sometida y es un asfalto primero permeable y segundo es un asfalto blanco con eso lo que están haciendo y más en Madrid en temas de olas de calor favorecer que no haya y es una solución de adaptación evidentemente la empresa que vende esto ha encontrado en ese nuevo producto una oportunidad de mercado y lo otro bueno pues una tecnología que calienta las vías del AVE para no dejar tirado yo recuerdo en el 2000 media que año fue que fuimos a presentar el live la primera defensa estaba media Europa cerrada por ola de calor no funcionaban los aeropuertos porque estaban las pistas no podían los aviones ni aterrizar ni despegar entonces al final que la adaptación lo que tiene que estar pasando también tenemos que analizarlo no solo desde la vía de adaptarnos y de riesgo sino que también puede ser una vía para que nuestras empresas nuestros negocios incluso nuestros ayuntamientos busquen una oportunidad en ello sin más nada reiteraros a todos otra vez el agradecimiento uno por haber venido y los que estéis en streaming pues por habernos entre comillas aguantado esta hora y media a todas las entidades de conocimiento y consultoras que nos habéis ayudado a llegar hasta aquí y a poder haber hecho esta presentación hoy y en los trabajos que nos quedan y los retos que nos siguen poder acometer y a los que habéis estado trabajando con nosotros y participando en las distintas iniciativas que hemos ido viendo a lo largo de hoy bueno pues también agradeceros la generosidad que os habéis tenido de presentaros de conejillo de indias gracias por parte de todo el equipo de llover que estamos yo creo aquí casi casi de acción climática casi del 100% y toda la dirección por apoyarnos y haber hecho esto posible y ahora es vuestro vuestro turno si tenéis dudas algo os ha quedado de todas maneras en las encuestas que os mandaremos si no es hoy la semana que viene no solo os vamos a pedir que valoréis la jornada que también sino también que digáis que necesitáis si necesitáis formación si necesitáis nuevas herramientas si las herramientas que tenemos tenemos que mejorarlas porque bueno no lo hemos dicho antes pero estas herramientas las que lo necesitan las vamos actualizando anualmente las huellas de carbono para mayo estarán con los nuevos indicadores y con los nuevos factores de emisión y es que ricasco pues sin más si tenéis preguntas empezamos primero con el personal de la sala y luego si da tiempo contestaremos a las preguntas online que en cualquier caso las preguntas online las responderemos y las colgaremos en la web empezando por la sala si tenéis preguntas yo sí que quería saber un poco cómo definir hasta qué límite o hasta dónde llegaría el cálculo de la huella de carbono en el tercer alcance porque no sé definir bien dónde está el límite los que tengáis niños hasta el infinito y más allá es decir en principio lo que te dice la norma es que tienes que identificar todas las emisiones que estás generando ¿vale? por tu actividad en alcance 3 proveedores productos y tal pero luego lo que también te dice que es que tienes que saber cuáles son los significativos ¿de acuerdo? entonces imagínate una actividad empresarial pues igual el consumo de papel no es significativo ¿de acuerdo? pues porque es una actividad industrial y no tiene en cambio nosotros por ejemplo en IOVE cuando empezamos con el alcance 3 aparte de los viajes que es nuestro mayor impacto incluimos el consumo de papel porque sí es significativo para nuestra actividad entonces hay una una metodología que además esperamos que este año la podamos publicar y que la tengáis a vuestra disposición es daros las pautas para que identifiquéis las emisiones de alcance 3 pero también para que identifiquéis cuáles son significativos para vuestra actividad ¿de acuerdo? es decir depende de la actividad esa significancia no es lo mismo para una actividad que para otra no sé si va también sobre el alcance 3 habéis hablado que se va a evolucionar entiendo la herramienta quería saber empresas de producción o que tengan complejidades muy diversas en ese alcance 3 que tengan cadenas de suministro muy complicadas va a llegar ahí sectores diferentes al final GHG Protocol te da como un estándar muy homogéneo para todas y después está sectorizado y hay alguna organización haciendo cosas sectorizadas pero no hay ninguna herramienta realmente que esté al detalle en el scope 3 pues eso dependiendo del sector o de lo que comentabas de dónde está realmente tu impacto en emisiones quería saber si está en el plan evolucionarla en principio el plan que tenemos es más o menos contemplar todas las actividades date de cuenta vamos a partir de la herramienta EcoInvent que es la herramienta que bueno va a tener desde materiales va a tener todo entonces si es nuestro objetivo si es que puedan ser todas qué pasa que es que hay que ir evolucionando y ir viendo cómo funciona si bueno conoces un poquito los estándares que se están trabajando sectoriales por ejemplo desde los objetivos basados en la ciencia al final están sacando por llamar de alguna manera suplementos sectoriales es decir claro pero no herramientas no por eso te digo si metodologías conceptuales pero nadie está haciendo la herramienta la herramienta ya te digo estamos basándonos en lo que es análisis de ciclo de vida sí que va a pasar como siempre es decir va a haber determinadas actividades determinados procesos que son muy particulares y que seguramente se van a quedar fuera del alcance pero esperamos que con la nueva herramienta podamos llegar a la gran mayoría de las actividades lo mismo nos pasa con la huella de carbono que os hemos presentado está hecho para la generalidad de las actividades sin embargo aquellas que tienen procesos propios de actividades que tienen descarbonización en sus procesos industriales no están incorporadas y aquí nos pasará nos pasa parecido pero vamos el 90% de las actividades van a poder hacer el cálculo de huella de carbono otra cosa es que tengan datos como para hacer el cálculo porque eso ya es otro problema y eso es otro problema pero lo que es la metodología con los factores de emisión más menos a un 90% va a estar integrado vale tengo otras dos preguntillas no quiero acaparar mucho los factores de conversión que has dicho que yo conozco los británicos que son los que creo que usamos todos pero has dicho que iba a haber unos adaptados o específicos por ejemplo nosotros estamos tirando de los británicos de los del DEFRA para los factores más habituales que son que son independientemente de donde vivas es decir si yo tengo un coche de gama media de no sé cuánto me emite lo mismo aquí que en Inglaterra vale pero luego sí que hay particularidades por ejemplo en la parte de gestión de residuos el cómo se gestionan los residuos aquí no tiene nada que ver cómo se gestionan en Inglaterra de acuerdo entonces tenemos algunos factores de emisión que están asociados a nuestra realidad y que están basados en los inventarios por ejemplo de gestión de residuos de acuerdo es decir hay algunas cosas sobre todo los indicadores más territoriales están sobre todo en la herramienta de ciudadanía porque bueno son sobre todo es esa herramienta más de sensibilización y en la parte de ayuntamiento municipal porque tiene mucha implicación toda la parte de gestión de residuos y transporte vale pero bueno sobre todo en la de organización porque normalmente las empresas lo que lo necesitan es para mandar a clientes para registros para certificaciones hemos tirado de estándares internacionales y reconocidos vale gracias y la última he visto mitigación y adaptación y esto quizás por ignorancia porque soy un poco nuevo aquí las líneas de trabajo o la apuesta por transformar la organización o sea porque al final la adaptación he visto que es de gestión de riesgos cuando llegue la catástrofe es decir va a llegar o puede llegar porque no hagamos las cosas bien y entonces es la mitigación de esos riesgos en el futuro que debemos hacer para de alguna manera el enfoque de transformación de las organizaciones para no solo mitigar sino generar impacto positivo aprovechar las oportunidades o sea la transformación de los modelos de negocio ese tipo que tiene que ver mucho pero con 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 el enfoque pero es un poco más constructivo o proyectivo quiero decir eso hay algo que se vaya a encajar con las herramientas o planes o guías o sea es por ignorancia porque lo que he escuchado es la parte de mitigación de diagnóstico y propuestas y la guía de adaptación que es como pues eso gestión de riesgos por si llega ese mal la guía que os hemos presentado hoy es ese enfoque es decir la guía que os hemos presentado hoy es ese enfoque pero evidentemente el enfoque de la adaptación tiene otros es decir como ha comentado por ejemplo a INISE que las soluciones naturales en el fondo además muchas de las soluciones naturales tienen las dos vertientes que no solo te adaptan por eso decía pero como todas iban a adaptación a mitigación de riesgos por eso te preguntaba el enfoque de esta guía si se hizo en esa consideración de considerar la mitigación o sea perdona la adaptación como un riesgo al que están sometidos las organizaciones y así se configuró pero que también he querido por eso poner la última transparencia diciendo que no solo hay que considerar la adaptación como jo que viene no 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 es que la adaptación bueno o sea el cambio climático está lo estamos evidenciando lo vamos a tener y lo que hay que hacer es integrarlo y ver cómo podemos integrarlo dentro de nuestra de día a día de la gestión de las organizaciones muchas gracias y enhorabuena por el trabajo no sé si podréis responderme a esta pregunta pero quiero aprovechar que aquí hay bastante gente que bueno puede es con respecto al registro del cálculo de la huella de carbono que como bien habéis comentado pues en función del decreto que va a salir será obligatorio y hay algunas comunidades donde ya es obligatorio ese registro entonces era un poco pues en Euskadi que que intención tenéis y un poco más allá a ver si por ejemplo podría estar en vuestros objetivos por ejemplo facilitar a las empresas al igual que se hacen algunas comunidades como en Andalucía por ejemplo a través del SACE donde solo tienes que registrar la huella en tu comunidad y es la comunidad la que hace la comunicación con la oficina española el cambio climático para evitar dos trámites administrativos la intención no la realidad es que nosotros el registro de huella de carbono está incorporado no registro ahora os cuento un poquito más el registro está incorporado dentro de la ley de transición energética y cambio climático y la tenemos un año desde que salga publicada la ley para que tengamos que tener en marcha el registro eso no quita con que la herramienta que tenemos yo creo que la primera la hicimos 2015 2014 no recuerdo ya estaba configurada para hacer esa transición con el ministerio de hecho la herramienta tiene una salida que pone ministerio porque por ejemplo el ministerio no incorporaba otros gases el ministerio por ejemplo los gases florados no los incorporaba nosotros si los incorporábamos tenía dos salidas para que pudieses registrarte con lo cual evidentemente lo que vamos a hacer ventanilla única en ese sentido de que las huellas de carbono que nos lleguen evidentemente la idea es que los que estéis obligados evidentemente mandarlas gestionarlas y los que lo hagáis porque nosotros la idea que tenemos es que el registro tenga dos secciones una obligatoria y otra voluntaria no solo va a haber registro de la parte porque es una ley de transición energética y cambio climático es decir queremos un poquito ir un poquito más allá entonces también va a haber registro de otra serie de actividades y de carácter de transición energética vamos a incorporar también un registro de adaptación porque organizaciones que ya estáis haciendo que estáis trabajando y la parte de compensación entonces va a estar totalmente ligado y la idea es aparte de que desarrollemos herramientas también que os facilitemos quienes van a estar obligadas a registrarse pues eso es lo que tenemos que trabajar durante este año desde que se apruebe la ley es decir que vamos a ir con el esquema de grandes empresas pues es un esquema o vamos a ir con el esquema en función de consumos de emisión bueno pues eso es lo que nos queda trabajar sobre todo de cara a favorecer la descarbonización y la neutralidad vale pero eso es el trabajo que nos queda desde que se bueno desde ya que estamos en ello que estamos en ello hasta que que se apruebe la ley Escarri Casco además de algunas de las preguntas que se están recogiendo en esta sala estamos recibiendo a través de la participación online algunas de esas cuestiones e incluso que se han podido responder ya en esta última intervención de Mariluz creo cuando se hablaba de la validación para la inscripción de empresas en el registro de huella de carbono a través del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico había otra pregunta en este caso para Carlos ¿hay opción para descargar el proyecto Costa Goki la cartografía en concreto? Sí la cartografía en ese apartado web de instrumentos donde están todos los instrumentos que hemos mencionado hoy en el Costa Goki está la documentación la visualización y por supuesto la descarga de la cartografía ¿había también alguna consulta en relación precisamente sobre la disponibilidad de todas estas infografías estarán a partir de la semana que viene disponibles en la web de IOVE además de todas las presentaciones que han tenido lugar aquí otra pregunta para Carlos ¿cómo y cuándo se van a actualizar esas herramientas y si tenéis previsto desarrollar nuevos instrumentos? Bueno pues lógicamente las herramientas se podrán actualizar en función de dos cosas una en función de cómo evolucione el conocimiento científico y que nos obligue a mejorarlas y otra las demandas que tengamos de todos los agentes que puedan utilizarlas para eso precisamente estamos haciendo esta o entre otras cosas estamos haciendo esta jornada y ya se ha comentado que vamos a mandar una encuesta y nuestra idea es eso saber qué necesita cada gente y ponernos a ello Bueno al margen de lo que se ha comentado aquí también hay otra cuestión no sé quién le corresponde en este caso además del riesgo en la costa ¿va a calcular y ove el riesgo en otros sectores en otros ámbitos? Estamos trabajando en otros sectores y lo que ocurre es que no queremos hacer trabajo de gabinete y sacar un un estudio de no sé pues el sector transporte que ahora está de moda sin contar con el transporte por decir una burrada vamos a hacer un estudio con los camioneros bueno estamos trabajando en otros sectores y vamos poquito a poquito y bueno sí que es nuestra intención Bueno además de las preguntas que en estos momentos hemos formulado aquí todas ellas van a ser respondidas a través de la página web de Iove no sé si en estos momentos en la sala hay alguna más alguna persona que esté interesada Bueno pues como he dicho a partir de la semana que viene todas las respuestas estarán en la página web de Iove estará toda la documentación y ya la intervención en este caso del director de patrimonio natural y cambio climático Adolfo Uriarte Bueno Jardinaldi Ahora me toca a mí concluir la jornada de hoy Tampoco nada preparado pero sí agradecer primero al equipazo de Iove hoy con Marimar Alonso que es la la directora de este equipazo en la sombra pero ahí atrás también bueno pues saber que y deciros a todo este equipo que desde desde el gobierno desde la dirección desde el departamento y desde la vice consejería de sostenibilidad estamos orgullosos del equipo que formáis principalmente formado por mujeres también hay que decirlo Carlos lo siento creo que eres una excepción y bueno pues daros las gracias y no solamente también a vosotros creo que también nos tenemos que felicitar porque creo que tenemos una red de conocimiento una serie de identidades que que están detrás que están trabajando mano a mano con con Iove estoy hablando de los centros adscritos en lo que es el Basque Research and Technology Alliance estoy hablando de BC3 estoy hablando de las tres universidades que tenemos Universidad del País Vasco Universidad de Mondragón Universidad de Deusto pero muchos otros centros como ASI todos los generadores de conocimiento que lo que tenemos que hacer es bueno pues engrasar esa maquinaria de generación de conocimiento para seguir trabajando en estas herramientas y como hoy se ha convencionado aquí ahora al final esto ha sido el parto obviamente estas herramientas hay que seguir trabajando las hay que tener actualizadas hay que seguir trabajando hoy el conocimiento que tenemos hoy es la ignorancia del mañana esto si no hay investigación de por medio se van a quedar obsoletas inmediatamente tenemos que ir actualizando tenemos que ir viendo cómo van evolucionando estos parámetros de cambio climático tenemos que fijar un observatorio claro de cómo está evolucionando ese cambio climático en nuestro territorio para saber bueno para saber qué es lo que tenemos que hacer en cada momento y qué decisiones vamos a tener que tomar también desde la política desde la gestión para poder minimizar esos impactos y para poder pues hacer que nuestra nuestra forma de vida cambie lo menos posible y que pueda ser una sociedad bueno pues lo más comprometida pero al mismo tiempo lo más solidaria también en un aspecto tan importante como es el cambio climático y bueno poco más que decir quizás sí también decir que estas herramientas no solamente servirán a los ciudadanos a las empresas también también tienen que servirnos a la administración dado que están basadas en el mejor de los conocimientos científicos actuales para tomar decisiones difíciles que sabemos que va a haber que tomar pero son decisiones que al final son decisiones valientes basadas en el mejor del conocimiento nos equivocaremos o no pero habrá que tomar decisiones estamos hablando de que conocemos el problema que tenemos de generación de energía necesitamos ir a hacer energías más renovables necesitamos seguir trabajando en esa línea pero también sabemos que ninguna de las energías que generamos está libre de impacto sobre el medio vamos a trabajar como se ha dicho ahora y se está trabajando y espero que este mismo año podamos presentar algunas herramientas del impacto del cambio climático sobre la biodiversidad pero al mismo tiempo entender cómo la biodiversidad nos ayuda a ser un territorio más resiliente está claro que lo que lo que tenemos que hacer es buscar ese equilibrio es un equilibrio muy difícil muy muy difícil pero espero que con con la ayuda de IOVE y con todas las entidades y todos los centros de generación de conocimiento podamos tomar esas decisiones que van a tener que ser decisiones valientes pero tendremos que tomarlas y con eso pues simplemente agradecer a todos los que habéis estado aquí y los que estéis en vuestras casas escuchando o en vuestras oficinas y habéis atendido las jornadas y pues nada retiraros mi agradecimiento y es que recasco gracias 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 gracias